¡Vaya! No, 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 maestro, no, maestro, los salsofones están desafinados Yo me erito en el bajo, también está desafinado por completo Para el ritmo, maestro, para el ritmo, maestro, para el ritmo, maestro, para el ritmo, maestro Dígame una cosa, maestro, ¿qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Caminando por la calle sin cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo andaba buscando Ahora los clarinetes están desafinados Y Mario en el órgano también está desafinado por completo Para el ritmo maestro, para el ritmo maestro, para el ritmo maestro Dígame una cosa maestro, ¿qué es lo que pasa maestro? Lo que pasa es que la banda, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Mami Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha ¡Vámonos! ¡Pal botiquín! ¡Vámonos!